Mis estimados hermanos y amigos, les invitamos a que puedan acompañarnos a nuestra reunión general en Monte de Bendición, kilómetro 22, carretera al sur. Será un honor para nosotros tenerle allí y también escuchar la palabra del Señor, una palabra viva, palabra fresca y que seguro, sin duda alguna, será un refrigerio para sus jueces. Bendición. Busquemos de Dios porque Dios está haciendo grandes cosas en nosotros y sabemos que Dios existe y para todo Él está ahí con nosotros, no importa cuántas personas vayan, pero lo importante del corazón es que busquen de Dios, que las cosas buenas están por venir. El Señor le bendiga hermanos, pueden tomar sus asientos, damos gracias al Señor por este día hermoso y verles a ustedes. Gracias por lo que Dios está haciendo el día de hoy, verdad, y por lo que hará en el transcurso de esta reunión, porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida, gloria al Señor. Quiero que busquemos en nuestra Biblia, el libro de Josué, Josué capítulo 1, si pueden ponerse de pie otra vez para honrar las aradas escrituras, dice la palabra de Dios, el versículo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, y que Jehová habló a Josué, hijo de Nú, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara en la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, hasta que sea, para que seas prosperado en todo, todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pueden tomar sus asientos. Un día se dirán estas palabras de nosotros a nuestro relevo. Cuando hablamos de relevo, hermanos, el concepto de generación de relevo consiste en tener un sustituto que asuma a plenitud las responsabilidades en un momento determinado. Este concepto es aplicado tanto en el ámbito deportivo como en el laboral. Si este concepto como tal no forma parte del lenguaje de la organización de su empresa, o su empresa, esté atento porque más pronto de lo que imagina lo será, ¿verdad? En todos los ámbitos se necesita un relevo o se prepara un relevo. Pero hoy vamos a hablar en el ámbito de la familia y ministerial, quizás tratemos un poco. En preparar, vamos a hablar en desarrollar el relevo. Quiero que busquemos en el libro de Génesis, capítulo 18, primero 15, perdón, 15 del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es este damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nuestros hijos, hermanos, es el relevo. Cuando pensamos en este pasaje, Dios llamó a Abraham, llamó a la familia de Abraham, o sea, Sarai, y lo llevó a la tierra que ellos iban, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y sabemos muy bien la historia de este hombre, que dice que lo sacó de Ur de los Caldeos, y lo llevó a la tierra de Canaán. Y con la promesa de que todo lo que pisara en la planta de sus pies sería de él y de su descendencia. Pero había un problema y es que ellos no tenían hijos y había un esclavo nacido en casa y era la costumbre que el esclavo lo heredara. Y cuando Dios le habla en varias ocasiones de que su descendencia iba a ser como la arena, como las estrellas, pero él le dice, pero yo no tengo hijos, ¿quién me va a heredar? Todos los padres, yo creo que trabajamos, nos esforzamos, porque queremos dar una herencia a nuestros hijos. Yo creo que nadie está esperando o está trabajando y pensando que le va a dar una herencia al hijo de su vecino, a su hermano. Siempre pensamos en dejar algo para nuestros hijos y trabajamos fuerte, ¿verdad? Yo pienso, ¿qué le voy a dejar a mis hijas? Quizás no tenga muchos bienes materiales, pero siempre uno piensa, le voy a dejar esto, le voy a dejar lo otro y se esfuerza en gran manera. Pues puede imaginarse este hombre cuando Dios le da la promesa y le dice, pero yo no tengo hijo. Y solo este damaseno, este esclavo nacido en casa, este es el que me va a heredar. Pero Dios le dice, no te va a heredar este, sino que un hijo tuyo, un hijo de tu esposa. En nuestra vida espiritual, hermanos, también nosotros queremos o debemos dar o dejar un legado a nuestros hijos y aún a las personas que nos rodean, como líderes, como pastores, dejamos un legado a las demás personas. Pero yo he visto muchas veces que nos esforzamos tanto por dejar un legado a las otras personas, por dejar una herencia espiritual a las otras personas, para que estas personas sean nuestro relevo. Cuando nuestro relevo en verdad deben de ser en primer lugar nuestros hijos. Ellos son la herencia, ellos son nuestros herederos. El relevo debe salir primeramente de nuestros hijos. Y a veces nos esforzamos como cristianos, como líderes en formar este, en formar el otro. Y nos descuidamos de nuestra familia, nos descuidamos de nuestros hijos, nos descuidamos de desarrollar en él un relevo para nuestra vida, para nuestro ministerio. Cuando se diga esas palabras, Julano de tal, ya no está, murió. ¿Quién va a ocupar nuestro lugar en nuestra casa, en nuestra familia y aún en nuestro ministerio? Y a veces tenemos hijos, pero estamos así como Abraham. ¿Quién me va a heredar si no tengo hijos? Porque no hemos trabajado en nuestros hijos, no hemos formado a nuestra familia. Quiero que busquemos en Génesis 18, versículo 19. Dice la palabra, Dios tenía esa seguridad de que Abraham le iba a enseñar a sus hijos. Cuando pensamos quizás en Abraham, el llamamiento que Dios le dio a Abraham, muchas veces pensamos en tierras, en propiedades, en una nación que Dios le va a dar, que va a ser numerosa, etcétera, etcétera. Pero era algo más, muchísimo más que eso, que tierras, que gente, que dinero. Era una herencia espiritual maravillosa, hermanos. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán bendita toda la familia de la tierra. Y yo creo que nosotros hemos alcanzado esas bendiciones, a pesar de no ser israelita, hemos alcanzado esas bendiciones que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque de él salió el Mesías, el Salvador del mundo. Tenemos una herencia espiritual maravillosa cada uno de nosotros. Hemos sido alcanzados a través del mensaje. Hemos sido alcanzados a través de la muerte del Mesías que salió de esa nación. Entonces, me llama a mí mucho la atención acerca de cuando Dios dice, cuando la palabra de Dios dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios es un Dios de familia, hermanos. Dios llama a la familia. Y me llama también la atención esos pasajes cuando habla acerca de Jacob. Y cuando Jacob era, se convirtió en un engañador. Cuando la bendición la iba a obtener, Isaac iba a darle a Saúl la bendición. Y como hablo de las tretas de Jacob, que Jacob anhelaba con todo su corazón las bendiciones que se le daba al primogénito. Porque había bendición para el primogénito. Yo no creo que Jacob miraba solamente propiedades. Yo no creo que Jacob miraba riquezas. Yo creo que Jacob en su interior, hermano, había un anhelo, había un deseo profundo de obtener las bendiciones espirituales. Gloria al Señor. El ser, él, él y su descendencia, una nación, una nación donde Dios fuera el gobernante. Donde Dios fuera el que estuviera dirigiendo sus vidas. Él anhelaba las promesas espirituales. Porque no solamente es tierra, no solamente era ganado, era algo espiritual. Gloria al Señor. Como nosotros, como padres, tenemos que heredar a nuestros hijos. Tenemos una herencia maravillosa que darle a nuestros hijos. Quizás no tengamos casas, quizás no tengamos propiedades, quizás no tengamos muchas cosas. Pero tenemos algo muy valioso y es el legado espiritual que podemos darle a nuestros hijos. Gloria al Señor. Entonces, necesitamos que desarrollar o preparar esas personas que van a ser nuestro relevo. Esos hijos que van a ser nuestro relevo. Recuerdo, recuerdo hace unos años, cuando mi esposa enfermó, cuando él enfermó, a mí me contaron de palabras que él dijo. Y él dijo, yo sé que Carmen va a seguir adelante. Yo sé que ella va a seguir adelante. Yo sé que va a seguir adelante, porque me conocía. Sabía que no iba a retroceder. Sabía que no me iba a apartar. Sabía que iba a luchar por sacar mi familia adelante. Y lo he hecho con la ayuda de mi Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, partamos de esta tierra. Cuando ya no estemos en esta tierra, porque el Señor nos ha llamado a su presencia. Y hemos sido personas que hemos caminado con Dios todos los días de nuestra vida. Y nos hemos esforzado. Hemos hecho grandes cosas con la ayuda de nuestro Dios. Pero, ¿qué va a pasar cuando ya no estemos en esta tierra? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Quizás muchas personas hasta nos van a olvidar. Y podrán a olvidarse también de nuestra familia. Pero, ¿habremos sembrado en ellos? ¿Serán nuestro relevo en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro ministerio? A mí me llama la atención, personas que estuvieron en la iglesia, que fueron tremendos siervos de Dios. Tremendas siervas de Dios. Pero partieron de esta tierra. Y miramos nosotros para todos lados y no encontramos sus hijos en la iglesia. Porque ellos actuaron quizás como actuó Abraham, diciendo, yo no tengo hijos. Porque en verdad no tenían hijos espirituales formados por ellos mismos o por ellas mismas. Es muy bueno sembrar en otros lados y levantar jóvenes, levantar gente para el Señor, porque a eso Dios nos ha llamado. Pero la primera célula, la primera iglesia que cada uno de nosotros debemos tener, es nuestros hijos, es nuestro campo misionero. Es el lugar donde nosotros tenemos que sembrar la palabra de Dios. ¡Gloria a Jesús! Y también he visto casos de personas que han estado en la iglesia y han partido con el Señor. Y podemos ver a sus hijos caminando en la fe, ahí esforzándose, esforzándose. A veces haciendo la obra que sus padres o sus madres hicieron. Y aún con mucho más fuerza, ¡Gloria al Señor! Pero es necesario que como padres nosotros nos levantemos y empecemos a preparar ese relevo, que son nuestros hijos, hermanos. A desarrollarnos. En la Biblia encontramos el caso de Moisés cuando se presentó delante del faraón y decía, Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y él decía que iban a ir al desierto por tres días, ahí iban a adorar al Señor. Entonces, el faraón les decía, vayan ustedes, pero dejen las mujeres, dejen los hijos, dejen el ganado. Pero él decía, no iremos sin nuestros hijos, no iremos sin nuestras esposas, no iremos sin nuestro ganado. Porque allá vamos a necesitar el ganado para ofrecerle ofrenda a Dios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros como pueblo de Dios en este tiempo, vamos a adorar a Dios si dejamos a nuestros hijos en Egipto. Vamos a adorar a Dios si dejamos a las esposas en Egipto. Vamos a adorar a Dios y se queda el esposo o la familia en Egipto. Esta gente notaba un tremendo ejemplo, dijeron, no iremos sin nuestros hijos, sin nuestras esposas. Porque es necesario en este tiempo, hermanos, el sacerdocio. Esa familia sacerdotal que se levanta a edificar en su casa, gloria a Dios. En preparar. Esa es la mejor preparación que nosotros le podemos dar a nuestra familia. Me gustó mucho las palabras de Oscar y yo pienso igual. Mis hijas son muy inteligentes y estoy orgullosa de ellas. Terminaron en su tiempo y todo. Bueno, gracias a Dios. Pero nunca la pide en el cuadro de honor. Yo sé que se esforzaban y que son inteligentes y que podrían obtener el cuadro, el primer lugar ahí. Aún Marianela en la escuela lo lograba. Pero todo padre desea que le digan, wow, su hijo es brillante, mire qué notas. Nunca tuve eso en el colegio con ellas. Pero he tenido tremendas satisfacciones. Porque preferí mejor inculcarle que deberían de estar en la casa de Dios. Que deberían de buscar el rostro de Dios. Porque en los tiempos difíciles, hermanos, el título no sirve de nada. En los tiempos de prueba y dificultades, el dinero no sirve de nada. Pero Dios sí sirve mucho en nuestros corazones. Gloria al Señor. Saber que tenemos a Cristo en nuestra vida, eso nos saca adelante. Eso es lo mejor que usted le puede dar a su hijo. Cristo en su corazón. Formar a Cristo en su corazón. A mí me llama la atención los escritos de Pablo cuando dice, ¿A quién engendré en mis prisiones? Y habla de personas que él engendró en sus prisiones. Y no estaba hablando de hijos naturales, sino de hijos espirituales. Nuestros hijos tenemos que engendrarlos, hermanos. Tenemos que hacer que Cristo sea formado en su vida. Y esta es la situación que está pasando en nuestro país. Y muchos lugares, muchos países también. Que los padres nos hemos descuidado en formar a nuestros hijos. El relevo. Vamos a hablar de la herencia. Como les dije, la herencia nosotros no se la damos al hijo del vecino. Esa herencia la estamos preparando para nuestros hijos. Esa herencia. ¿Cuál es la mejor herencia que podamos darle a nuestros hijos, hermanos? En primer lugar, una relación con Dios. Dice la Biblia, ahí el pasaje que leímos, que Abraham, Dios dijo que era su amigo. Y cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios dijo, voy a ocultarle esto a mi amigo Abraham, porque yo sé que él va a mandar a sus hijos después de él, a que guarden mi palabra. Él era considerado el amigo de Dios porque tenía una relación personal con Dios. ¿Ven? Una relación con Dios, hermanos. Esa relación. Que nuestros hijos vean, quizás van a ver muchos defectos en nuestras vidas, pero que nuestros hijos vean que realmente tenemos una relación personal con Dios. que le amamos con todo nuestro corazón. Que estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Él. Otra herencia que podemos darle a nuestros hijos es la iglesia, hermano. Nosotros tenemos una iglesia maravillosa y es la iglesia de Dios. Yo no sé cuántos aman la iglesia de Dios. Mi hija. Mi hija Marianela me decía el otro día que estábamos hablando, que cuesta a muchas personas realmente, ¿verdad? ser fieles, buscarle y todo, y amar a la iglesia. Y ella me decía, porque hay una falla. Y esa falla es que antes, cuando uno se iba a bautizar, decía, a mí me tuvieron tres meses enseñándome el gobierno de disciplina a la iglesia de Dios. Y yo digo, es cierto. Muy poco se habla. La gente casi no conoce la doctrina de la iglesia. Casi no conocemos nuestras raíces. Ayer escuchaba a Lester hablando de que en este ladrillo decía, aquí danzó alguien o algo así. Le estaba diciendo a los jóvenes. Estaba recordando momentos especiales que hemos pasado en la presencia de Dios. Cuando el Espíritu de Dios ha administrado nuestra vida de una manera maravillosa. Porque nosotros somos gente que creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Somos gente que creemos en los dones espirituales. Somos gente pentecostés. Gloria al Señor. Una iglesia santa. Una iglesia buena. Y yo creo que es una herencia que podemos dejarle a nuestros hijos ser miembro de la iglesia de Dios. Yo me siento orgullosa de ser parte de la iglesia de Dios. Me siento orgullosa de ser miembro de la iglesia de Dios. Me siento orgullosa de ser pastora de la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios. Me siento sumamente orgullosa. Y yo le digo a mis hijas, si habrá alguien que le debe mucho a la iglesia de Dios, esa soy yo. El otro día le decía a Esther, yo le debo mucho a la iglesia de Dios. Porque un día cuando Dios me llamó al ministerio, la iglesia de Dios me abrió la puerta. Yo era muy joven, 17 años tenía. Y entré al bíblico, la iglesia de Dios. Ahí que todo era gratis. Ahí se me abrió la puerta. Ahí me trataron con cariño. Ahí creyeron en mi ministerio, gloria al Señor. Ahí por primera vez me sentí alguien. Me sentí importante y me sentí útil para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y esa es la herencia que yo quisiera también dejarle a mis hijas. Esa iglesia santa. La iglesia de Dios. Con gente santa, con pastores, con supervisores, con líderes que valen la pena. Gloria al Señor. Que viven para Dios. Y se gastan en el ministerio. Gloria a Dios. La herencia que tenemos que dejarle a nuestros hijos es los elementos espirituales o acerca de nuestra vida espiritual. La herencia que tenemos que darle a nuestros hijos, hermanos, es que nuestros hijos puedan ver que nosotros realmente amamos a Dios. Amamos su palabra. Que tenemos amor hacia esa palabra. Que nuestros hijos nos vean. Que nosotros leemos la palabra. Que nos dirigimos por esta palabra. Que creemos realmente en esta palabra. Porque cuando ellos, en un momento dado, puedan buscar dirección, la encontrarán en la palabra de Dios. Amén. Hoy, por cierto, celebra el día de la Biblia. Y es el regalo, aparte de la salvación que Dios nos ha dado, hermoso, tener en nuestras manos esta palabra santa. Yo me acuerdo cuando Marianela. Yo me acuerdo cuando Marianela entró a la escuela, primer grado. Y ella, ya el mes de mayo, ella aprendió a leer, ya sabía leer. Pero desde que Marianela, en los primeros días, entró a la escuela. Su papá, su papá, le compró una Biblia. Una Biblia, una Biblia normal. Sin dibujo, normal. Una Biblia de adulto. Y se la puso en sus manos. Esa niña se sintió tan feliz, tan orgullosa. Que le ayudó bastante. Y aprendió a leer más rápido. Ella leía, ya el mes de mayo, ya ella podía leer su Biblia. Porque es un gran regalo, hermanos. La palabra de Dios para nuestra vida. La herencia que podamos darle a nuestros hijos. Otra herencia que podemos darle a nuestros hijos es reverencia por la palabra de Dios. No existe otro libro más hermoso que ese libro. Que la palabra de Dios. Que la gente, o que nuestros hijos, nuestros relevos vean. Que nosotros realmente amamos y respetamos esta palabra. Que no es cualquier cosa. Yo recuerdo de mi mamá. Mi mamá murió antes de cumplir los 35 años. Bien joven. Dejando siete hijos. Pero yo recuerdo antes de cumplir yo los cinco años. Recuerdo a mi mamá. Recuerdo a mi mamá que llegó a la aldea. Iba de cantarranas. Y llevó una Biblia. Y un ignario. Ella había aceptado a Cristo como su señor y salvador. En ese tiempo ser evangélico era perseguido hasta por la misma familia. Mis abuelos se enojaron. La trataron muy mal. Ella oraba. Yo solo miraba que ella cerraba sus ojos y oraba. Y mi abuelo decía, mis abuelos, que ella era bruja. Y bueno, sufrió muchas persecuciones. Pero yo la miraba con su Biblia. No hubo nadie quien la pastoreara, que la visitara en esas montañas. Pues ella volvió al catolicismo. Pero siguió guardando su Biblia y su ignario. Y la leía. Y cantaba himnos. Recuerdo himnos que ella cantaba. Como en la cruz yo primero vi la luz. Ella tenía una voz tan preciosa. Y un himno que ella cantaba que decía. Cuando estés cansado y abatido. Dilo a Cristo. Si te sientes débil y confundido. Dilo a Cristo. Y yo me acuerdo a ella. Que le hacía. En ese tiempo de canto. Parece que a una iglesia de esa había asistido cuando estaba en Cantarranas. Y ella cantaba. Cuando ella murió. Y a los quince años me invitaron a una iglesia. A mí me llamó la atención. Estaban cantando los mismos himnos. Y mi necesidad de Dios se despertó en ese momento. Y busqué a Cristo como mi Señor y Salvador. El amor a Dios. El amor a la palabra hermanos. Es algo que podemos dejarle a nuestros hijos como herencia. Enseñarle a ellos la manera que ellos pueden escuchar a Dios. Una de las cosas que yo aprendí después quizás de tantas cosas. Que muchas veces nosotros queremos corregir a nuestros hijos con nuestras propias palabras. Y yo recuerdo una vez una de mis niñas decía mentiras. Y yo la castigaba. Hacía la manera del indio la castigaba. Pero un día Dios me hizo entender que no era así la cosa. Que él era mi padre y jamás me trataba así. Y yo empecé a decirle a mi hija. No debe mentir. Porque la palabra de Dios dice esto y esto. ¿Por qué no debe hacer tal cosa? La palabra de Dios dice esto y esto. Y me funcionó. Empezó a escuchar a Dios. Empezó a escuchar la palabra. Y una vez una de mis niñas me dice. Mami yo quiero hacer tal cosa. Y lo debo hacer. Y yo le dije. Ya estaba grande. Ella se quería. Poner un arito. Poner aritos. Abrirse las orejas. Y entonces le digo. Bueno usted sabe que hemos sido. Enseñados en el pasado. Nada de aritos. Nada de esto. Y yo le digo. Bueno no sé. ¿Qué dice la Biblia? Debo de abrirme las orejas. Y yo le dije. Pues. No sé. Porque como todo mundo lo hacía. Yo no había que decirle. Entonces. Pero. Busquen la palabra de Dios. A ver qué le dice. Y yo recuerdo que ella compró unos aritos de plata. Muy bonitos. Y ahí los tenía. Esperando encontrar en la palabra de Dios. Para abrirse las orejas. Y entonces. Después. Un día me acordé. Ey. Vos y los aritos que lo hiciste. Porque no te abriste las orejas. Encontraste en la Biblia. ¿Verdad? Si la Biblia no dice que es malo mami. Y entonces. ¿Por qué usted no se abrió las orejas? Entonces me dice. Porque yo tuve un sueño. Y Jesús me dijo. No es malo abrirse las orejas. Pero. Yo te prefiero así. Y ella no se abrió las orejas. Entonces. Esa es su mente infantil. Su mente de niña. ¿Verdad? Pero muchas veces. Nosotros podemos enseñar. A nuestros hijos. A como escuchar ellos. Personalmente. La voz de Dios. A través de su santa palabra. A través de sueños. A través de muchas maneras. Ellos pueden. Escuchar. La palabra de Dios. Amén. Señales también. Que. La obediencia. ¿Verdad? Es importante. Que ellos tienen que obedecer. Esa palabra. Maravillosa. Transmitirles a ellos. Una fe. Que conquista. Las dificultades. De la vida. Hay dificultades. En la vida. Hermanos. Hay situaciones. Hay situaciones. Hay situaciones. Hay situaciones difíciles. Que si nosotros. Dejamos desprotegidos. A nuestros hijos. Sin esa fe. Cuando llegan los momentos. Difíciles. No van a hallar. Cómo enfrentarse a ellos. Pues debemos de. Enseñarles. Que una. Una fe. Que conquiste. Las dificultades. De la vida. Que ese pasaje. Tan hermoso. Que dice. Alzaré. Mis ojos. A los montes. De dónde. Vendrá mi socorro. Cuántos jóvenes. Cuántas personas. En momentos. De tribulación. Lo que hacen. Es tirarse. Al pecado. Tirarse. A la desgracia. Porque no tienen fe. En sus corazones. Vienen las dificultades. Vienen tiempos. Difíciles. Y algunos. Lo que hacen. Es poner una soga. Y ahorcarse. O tirarse a la perdición. Pero cuando vienen los momentos difíciles. Cuando somos probados en nuestra fe. Cuando nuestros hijos son probados. Ellos pueden alzar los ojos a Dios. Y pedir ayuda de Él. Sabiendo que están pasando por esa situación difícil. Que quizás no lo entiendan. Pero que allá hay un Dios amoroso. Allá hay un Dios todopoderoso. Y que todas esas cosas negativas. Dios las va a volver en algo positivo. Porque los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Enseñarles a nuestros hijos también. Un corazón perdonador. Y eso le podemos enseñar. No sentarnos a ellos. Y empezar a decirle. Usted tiene que hacer eso. Ellos están observándonos. Desde que son bebés. Ellos están observándonos. A cada uno de nosotros. Ellos están viendo. Si nosotros cuando somos lastimados. Somos heridos. Somos capaces de perdonar a las personas. Que tremendo es alguien que no logra perdonar. Alguien que está guardando eso en su corazón. ¿Verdad? Pero si nosotros en cualquier momento. Hemos sido lastimados. Porque que levante la mano alguien que no haya sido herido. ¿Verdad? Hay gente que va guardando ese resentimiento. Ese resentimiento. Y yo decía. Guardamos resentimiento en nuestros corazones. Y ya fuimos a los encuentros a renunciarlo. A renunciar a los resentimientos. A la falta de perdón. Pero algo que podemos heredarle a nuestros hijos es eso. Y para ser perdonador. Tenemos que pasar por situaciones difíciles. Alguien nos tiene que lastimar. Nos tiene que herir. Algo que podemos enseñarle a nuestro relevo también. Es un estilo de vida organizado. Que seamos organizados en todas las cosas que hacemos o emprendemos hermanos. Que seamos organizados en nuestra vida espiritual sobre todo. También un espíritu de siervo que estemos dispuestos siempre a servir a las demás personas. Me llamó la atención cuando pasaron la familia y pasaron niños a ofrendar. Yo no sé cuántos de ustedes les enseña a sus niños a ofrendar y a diezmar. Si les enseñamos a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo que los niños vean de que nosotros diezmamos, que nosotros ofrendamos, ellos lo harán y ellos van a ser bendecidos en sus vidas. Gloria al Señor. Van a ser bendecidos hermanos. Darle a los hijos estabilidad. Ser estables. Nuestro relevo tiene que ser personas estables. Cuando Dios le dijo a Josué, levántate porque tú vas a introducir a esta gente a la tierra prometida. Tú lo vas a hacer. Un día se va a decir de nosotros eso. Un día ya no vamos a estar aquí. Y todo lo que nosotros hemos sembrado en la vida de nuestros hijos y lo hemos desarrollado, ese relevo se va a reflejar allí. ¿Cuántas veces hermanos, como hermanos, como cristianos, no somos estables en nuestra vida espiritual? Yo les hablaba de herencia que le quiero dejar a mis hijas, es el amor a la iglesia de Dios. Pero quizás usted diga, pero usted es pastora y trabaja en el... No. Yo he visto pastores que hoy están aquí y mañana están en otro lado. Emigran. Imagínense qué estabilidad le puede dar uno a sus hijos si hoy estamos en una iglesia y mañana estamos en otra. ¿Qué estabilidad le va a dar usted a su relevo, hermanos? Si cualquier situación, yo estoy analizándolo y yo creo que mejor me voy de la iglesia. Muchos se van de la iglesia. Y no porque la iglesia se fue largo, sino por cualquier tontería. Porque en la vida tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles. Y si usted tiene una situación difícil dentro de la iglesia, resuélvalo. Haga lo que la palabra de Dios dice, de ir y hablar con la persona, pedir perdón o perdonar. Pero no se vaya de la iglesia. No le dé esa inestabilidad a su familia. En este tiempo se está viendo mucho padres que dicen, ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? Ah, es que me fui a otra iglesia. ¿Y por qué se fue a otra iglesia, hermano? Ah, porque mi hijo se fue a otra iglesia. Yo tengo que ayudarlo. ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el que debe darle estabilidad? Es usted a su hijo, es usted a su familia. Y tal vez el muchacho se ha ido porque cualquier problemita, o encontró una muchacha que le agradaba, o amigos que le agradaban. Eso es no darle estabilidad a nuestra familia. No darle una buena herencia. Requisitos para hacer relevo. Una generación de relevo tiene que aprender. ¿Qué es lo que tiene que aprender en el capítulo 1 y 1 de Josué? Dice, ahí dice la palabra, dice, Moisés, siervo de Dios. Josué, siervo de Moisés. ¿Qué es lo que tiene que aprender una generación de relevo? Tiene que aprender, número uno, a ser siervo del siervo de Dios. Muchas personas quieren ser relevo en las empresas, en la iglesia, en todos lados, aún en la casa. Quieren ser el relevo de alguien, pero no han aprendido, no se han desarrollado. Para ser el relevo de alguien, hay que ser siervo de él. En el Antiguo Testamento encontramos personas que le hicieron la guerra a Moisés. Imagínense como un millón de personas que estaba dirigiendo Moisés, despertaba la avaricia o muchas cosas. O el deseo de poder. Y ellos querían ser, ¿qué? Relevo. Pero de la manera carnal, de la manera de ellos. Querían quitarlo del lugar para ponerse ellos. Pero un relevo tiene que ser siervo del siervo de Dios. Y saber que el que ha establecido esa relación, si buscamos en Éxodo 33. Búsquese en Éxodo. Capítulo 33, verso 11. Y hablaba Jehová Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés tenía en realidad una relación con Dios. Ya sean nuestros hijos o cualquier relevo, tiene que ser siervo del siervo de Dios. Número dos, que va a realizar todo lo que Dios quiere que haga. Que le dijo Dios, levántate y pasa este Jordán. Porque tú vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Hacer lo que Dios quiere que haga. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos pasajes como eso. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Hay peligro cuando se levanta una generación que no conoce a Dios. Si nuestro relevo no conoce a Dios. Si las personas que están en la iglesia, que son relevo, nuestros jóvenes, no conocen a Dios. Estamos en peligro de desaparecer. Tenemos que desarrollar esa generación de relevo. Tenemos que hacer posible de que Cristo Jesús sea en verdad formado en su vida. Para que lleguen a ser un relevo efectivo. ¿Ustedes han visto como personas que se mueren, padres que se mueren y dejan herencia a sus hijos, la malgastan? Lo que usted ha trabajado tanto para obtenerlo, elijo en un dos por tres, lo de barata. Allá por la colonia, en las torres, por ahí, donde está City Mall, había una ferretería, ¿se acuerdan? Una gran ferretería. Luego, luego la vendieron. No sé por qué va, no voy a decir que la malgastaron, pero luego, luego la vendieron. ¿Pero cuánto le costó a ese hombre hacer esa ferretería, poner ese negocio? Y los hijos un dos por tres lo vendieron. Esperamos de que ellos estén triunfando, sean triunfadores. Pero, ¿cuántos padres acumulan para sus hijos? Tienen un negocio y quisiera el padre que su hijo, pues continúe con ese negocio. Ese es el legado que le está dando. Pero, murió el papá y se terminó todo, ¿verdad? Se terminó. No continuaron con lo que el papá había hecho. Eso es en lo secular. Yo digo que muchas veces en Honduras se ha perdido tremendas recetas, ¿verdad? Hablamos de las mujeres. Gente que sabían hacer un excelente pan, excelentes nacatamales, excelentes recetas hondureñas. Pero, ¿qué pasó? No lo transmitieron a los hijos, no fue de generación en generación. Ahora nos comemos un pan todo feo, todo insípido. O otras cosas, porque tal vez no se buscó, no se trabajó en el relevo. Necesitamos trabajar más fuerte con nuestros hijos. Necesitamos levantar una generación, hermanos, de conquistadores. Me llamó la atención lo que decía Lester ayer. Es que nosotros tenemos que ir, en vez de irme en cuando, tenemos que ir creciendo. Que las experiencias pasadas nos pueden servir para impulsarnos hacia un futuro victorioso, hermanos. Que lo que hemos aprendido de nuestros antepasados, lo que hemos aprendido de aquellos hermanos, de aquellos líderes, de aquellos padres que nos dieron tremendo legado y tremendo ejemplo, nosotros tenemos que ser diez veces mejores que ellos. Que si tuvimos una experiencia pentecostés, nosotros tenemos que tener una mucho más fuerte, mucho más unción en nuestras vidas. Amén. Que si nosotros hemos tenido una relación con Dios, y esas experiencias espirituales maravillosas, nuestros hijos tienen que ser mucho más que nosotros, hermanos. Mis hijas tienen que ser diez veces mejores que yo. Y yo les digo, yo no tuve las oportunidades que ustedes tuvieron. Esto más. Yo digo, me crié en los últimos años como la hierba del campo, ahí, luchando por sobrevivir. No tuve una madre, no tuve un padre, no tuve alguien que estuviera ahí. Lo que me ayudó a mí fue que Jesucristo sí estaba ahí extendiendo su mano. Y había una iglesia, había una iglesia que me apoyó. Y esas señoras de la iglesia de Dios del barrio Buenos Aires, yo las consideraba como mi madre. Y esos hermanos como mis padres, como hermanos, fue un apoyo maravilloso. Yo les digo, ustedes tuvieron padre, tuvieron madre, tuvieron un hogar, tuvieron una familia. Tuvieron una educación que yo no tuve. Tuvieron un cuidado espiritual que yo no tuve. Tienen que ser diez veces mejores. Nuestros hijos tienen que ser diez veces mejores, hermanos. Pero para eso hay que sembrar, sobre todo, en el área espiritual. Nuestros, ese legado que le hemos dado a ellos, nuestro relevo tiene que ser mejor. Pregúntese usted en esta mañana, ¿qué le está dando a su hijo? ¿Lo ha preparado como su relevo? ¿Tanto en su casa como en su vida ministerial? Cierre sus ojos, analice. O usted se conforma con estar en la iglesia y ser número uno ahí, el líder ahí, número uno. Y su hijo, anda, mire, por todo allá, si es que viene. ¿Sabe que hay muchos muchachos que andan allá en el patio, en las pulperías? Y él me dice, ¿que cierren los diáconos? No, hermano, es que no es de cerrar, no es que los diáconos no los encierren con llave. Es que usted tiene que sembrar en ellos. Es que usted tiene que supervisar, usted tiene que vigilar. A mí a veces me dicen, gente, no, es que los hijos de los hermanos son más terribles que los mundanos. Pensemos, ¿cómo estamos desarrollando ese legado? ¿O estamos haciendo eso, lo que Faraón quería? Que ellos se fueran al desierto a ofrecer sacrificio a Jehová y dejaran a sus hijos en Egipto para que siguieran siendo esclavos. Dios no está la estrategia, Dios no está la capacidad, Dios no está las armas para que nosotros podamos ayudar a nuestra familia. ¿O creen que Dios no nos da sabiduría para eso? La Biblia dice, el que gana almas es sabio. ¿Ven? ¿Cómo van a ser nuestros hijos? ¿Van a ser apagados? ¿Más apagados que nosotros? ¿Cómo van a ser nuestros hijos? ¿Bien comprometidos con Dios y su obra? ¿O van a ser aquellos que arrastrándose llegan al templo? ¿Cómo van a ser nuestros hijos como personas que siempre se están quejando o lamentando? ¿O personas que se enfrentan a las dificultades y siguen adelante? ¿Cómo van a ser nuestros hijos? ¿Personas o generación de fuego, generación santa, generación de servicio, generación de que nada ni nadie, como dijo Pablo, los podrá separar del amor de Dios y de la iglesia? Eso depende de lo que nosotros estamos haciendo hoy en nuestra familia. Si nos ven ahí tambaleando, es que la hermana, es que esa hermana viera, me cae mal. Es que mire que me hicieron daño y yo, ay. Hay una cuestión que sale en la piel que le dicen diviesos ahí. Que no nos pueden ver porque ya. La Biblia dice que debemos deportarnos varonilmente como hombres, como mujeres de Dios. De que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Que la vida es dura, hermanos, la vida es dura, la vida es dura. La vida cristiana es dura. Y a diario nuestra fe es puesta a prueba. Y a diario el diablo va a usar aún hasta personas de la iglesia para hacernos retroceder. Para apartarnos del camino de Dios. ¿Nos vamos a apartar por eso? Lea las cartas de Pablo. Y usted va a encontrar que Pablo dice, hasta Julano me abandonó, ¿ve? Era abandonado por sus amigos, era puesto a la cárcel. Pero él dijo que nada ni nadie lo podría separar del amor de Dios. Eso es lo que debemos transmitir a nuestra familia. Ese coraje es lo que debemos transmitir a nuestra familia. De que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Maravilloso eres. Alguien dijo, hijo de tigre, tigrillo. Y yo puedo decirle, hijo de gato, gato. Hijo de cobarde, cobarde, hermano. Pero este es el momento que usted y yo no podemos parar en la roca que es Jesucristo. No podemos plantar en su palabra. Y decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé cómo, no sé, de arrastra, no sé, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. En la palabra de Dios encontramos cuando Jacó llamó a sus hijos antes de morir. Y a cada uno le dio su bendición. Puso su mano sobre ellos y los bendijo. Y nosotros tenemos que aprender a bendecir a nuestra familia. A bendecir a ese relevo. Dios, ya sea que nos muramos, que estemos viejitos, que van a estar cuidándonos a nosotros. Que van a estar quizás haciendo nuestro trabajo en la iglesia, hermano. Necesitamos levantar a esa generación victoriosa. Que va a estar trabajando en la iglesia. Que va a estar trabajando en el gobierno. Que va a estar trabajando en todos lados. Conquistando, llevando la luz de Cristo. Llevando esa palabra. Conquistando el mundo. Conquistando Honduras para Dios. Esa gente tenemos que levantarla. Y en esta mañana, yo quiero invitarles a ustedes. A que bendigan a sus hijos. Yo recuerdo cuando nació mi hija Raquel. Quizás, yo vi lo que miró la mamá de Moisés. Y la vi preciosa. Y la vi especial. Y yo siempre declaro que Dios tiene cosas grandes para su vida. Y cada prueba, cada dificultad que ha pasado, yo le he dicho a ella. ¿Sabes qué? El diablo ha querido derribarte. Ha querido matarte. Pero el plan de Dios no lo va a estropear Satanás. Porque Dios tiene algo precioso para ella. ¿Y sabes qué? El diablo no se tomara tanto trabajo por destruirte. Si no supiera que Dios tiene algo especial para ti. Y Dios tiene algo especial para nuestro relevo. Para nuestros hijos, hermano. Dios tiene algo especial para tus hijos. Y yo quiero que tú te acerques los padres a los padres a los hijos. Y vamos a orar por ese relevo. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar. Yo siempre he creído que Dios tiene algo especial sobre la vida de Marianela. Dios tiene algo. Y todo esfuerzo y todo esfuerzo y toda cosa que ellas han hecho. Todo estudio que ellas han realizado. Yo he creído y sigo creyendo de que ellas servirán a Dios. A través de sus carreras, a través de sus carreras, a través de sus profesiones. Y que ellas van a servir a Dios. Están sirviendo a Dios ya. Gloria al Señor. Papá, acérquese a su hijo. Yo quiero que aquí hay lugar, hermano. Si quieren extenderse aquí. Aquí hay lugar. Gloria al Señor. Señor, si hemos fallado hasta ahora, vamos a pedirle perdón a Dios. Y le vamos a decir, Señor, yo quiero que me deje la sabiduría para edificar la vida de mi hijo. Un día no estaremos acá. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo quisiera que me recordaran mis hijas? Sé que a veces mi carácter es fuerte. Sé que a veces puedo cometer imprudencia. Sé que muchas veces no soy lo que debería de ser porque soy imperfecta. Pero quiero que me recuerden como alguien que ama a Dios con todo su corazón. Como alguien que ama a su obra con todo su corazón. Como una mujer temerosa de Dios y que vive en integridad. Amén. Pasen, hermanos. Parece que esto no se oye o qué. Pasen. Pasen acá. Aquí hay espacio. El legado hermoso que podemos darle, Oscar le entregó una Biblia o los diez mandamientos, ¿verdad? Que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Un día ya no estaremos con nuestros hijos para darles un consejo. Ya no estaremos. Un día no estaré contigo, Raquel, ni con Marianela. Pero estará esta palabra para ayudarte. Gloria al Señor. Mire a su hijo como alguien que va a ser su relevo, hermanos. Alguien que estará allí. Que va a seguir la obra que usted empezó en la iglesia, en su casa, en el mundo. Gloria a Jesús. Bendiga la vida de sus hijos en este momento. Dele bendición. Declare cosas que quisiera ver. O que le pide a Dios que quiere ver en la vida de su hijo. Jacob bendijo la vida de sus hijos. Y toda palabra que Jacob dijo de sus hijos se cumplió. Oh, Padre, gracias. Estamos delante de tu presencia. Pedimos delante de ti, oh Dios. Tú nos llamas y nos llamas un hombre y una mujer sola. Tú llamas la familia, Padre. Tú llamas la familia. Tú llamas la familia para que te sirvamos, oh Dios, con todo nuestro corazón. O la herencia más maravillosa, el regalo más maravilloso que tú nos has dado. Eres tú mismo, oh Dios eterno. Es un privilegio grande. Es un privilegio grande, Dios. Dios, que yo soy tu hija y soy tu sierva. Es un privilegio grande, oh Dios, saber que eres nuestro Dios. Y que lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Que lo estamos transmitiendo a nuestras familias. Y que lo estamos transmitiendo a los jóvenes, oh Dios. A los niños. A esos jóvenes y niños que nos observan, Padre. Este legado maravilloso, Dios, aleluya. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Declaro que como has estado, con Toño, conmigo, estarán con ellas. Declaro, Dios, que ellas serán diez veces mejores que nosotros. Aleluya. Declaro Dios que cosa grande harás en su vida y a través de su vida Oh Padre, gracias Padre por cada familia en esta mañana Gracias Dios por cada uno de ellos, por sus hijos Permiten oh Dios que así como ellos los engendraron en el ámbito natural Carnal, puedan engendrarlos en el ámbito espiritual Oh maravilloso Dios, levanta familias estables Permite que nuestra generación oh Dios Que la siguiente generación sea una generación de conquistadores Mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí Que la siguiente generación sea una generación que te sirva Y es un ruido Gracias por ver el video.